Evangelio de Jesucristo Marcos capítulo 10 Versos 17 al 30 El joven rico Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios, ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, Maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios? Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros, ¿Y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle, Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, Les aseguro, que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en la vida presente cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera, recibirá la vida eterna. El libro de Mateo empieza esta historia diciendo que vino uno preguntándole, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? La escritura habla muy bien para describir a este joven. En Lucas se dice que era un joven principal, es decir, un joven importante. Vemos que su pregunta venía con toda sinceridad, pues no hay una pregunta tan importante como esta. De alguna manera, todos deberíamos de hacérnoslas constantemente. Este joven le da a Cristo un título de honorabilidad. Maestro bueno. En el término griego, indica un maestro que enseña. Al llamarlo de esta manera, vemos su corazón lleno de disponibilidad para aprender, así como su simpatía y el respeto que Jesús merecía. Este joven viene a Jesús con un asunto muy importante, pues no había otro más importante que este. Quería saber cómo lograría tener la vida eterna. Estaba totalmente convencido de que había algo más hermoso después de este mundo. Una eternidad feliz reservada para quienes obraran de la mejor manera. En una persona de su edad y de su estatus social, era muy interesante que tuviera el interés por la eternidad, ya que era rico. Y esta pregunta, normalmente las hacen las personas que pasan aflicción en este mundo. Comúnmente los ricos viven despreocupados del mañana, pues tienen su confianza en sus riquezas, en vez de tenerlas en Dios. Jesús da una respuesta de interés hacia este joven y trata de animarle para que entienda muy bien el concepto de su bondad en el cumplimiento de la ley. Jesús no despide a nadie sin respuesta, y menos a aquellos que vienen sinceramente a él con preguntas tan importantes. Cristo llevó a este joven a una iluminación mejor de su fe al decirle, ¿Por qué me llamas bueno? Bueno es solamente Dios. Jesús no estaba negando su propia deidad, sino que estaba enseñándole a este joven que todos, a excepción de Dios, son pecadores. Esta es la forma como Jesús solía elevar poco a poco el concepto que de él podía formarse toda persona con quien se ponía en contacto. E inmediatamente, Jesús dirige la atención del joven hacia la ley. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto como haciendo una referencia de que solo existe una vida y es la vida eterna. Porque Jesús le quería enseñar que era el camino, la verdad y la vida. Jesús nombra cinco de los seis mandamientos que forman la segunda parte de los diez mandamientos, los cuales tratan sobre las relaciones humanas, sobre el prójimo, demostrándole que guardar los mandamientos es necesario para entrar a la vida eterna. Pero estaba olvidando el principal mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Era un hombre bueno, pero estaba alejado de la gracia y de la gloria de Dios. Le faltaba desprendimiento. Ahora viene el Señor a descubrir el verdadero corazón de este joven. Lo que realmente no le permitía entrar al reino, su codicia, el amor a sus posesiones, más que a su prójimo y más que a Dios. Le faltaba fe verdadera, la que nos lleva a obedecer a la voluntad de Dios. No pasó la prueba, porque su apego a sus posesiones y su amor por sí mismo era una barrera tan grande que prefirió desechar el señorío de Jesús en su vida. Esta condición que Jesús le dio a este muchacho no es para todos nosotros. Recordemos que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón y sabe que es lo que nos está alejando de él. Este joven se fue triste porque amaba sus riquezas más que a Dios. Si deseamos ser verdaderos cristianos y las riquezas llegan a ser un impedimento para seguir al Señor, es necesario deshacerse de ellas. Recordemos que todo le pertenece a Dios y que solo somos administradores en este mundo temporal. Este joven quería estar seguro de poseer la vida eterna y por eso preguntó cómo lograrla. Él no quebrantó ninguna de las leyes que Jesús les nombró, pero existía una barrera que lo mantendría al joven fuera del reino. Su amor al dinero El dinero representa su orgullo, el éxito logrado, la autosuficiencia. Su actitud no le permitía cumplir el primer mandamiento de amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Ahora Jesús da una comparación muy paradójica sobre lo imposible que le es a un rico entrar en el reino de los cielos. Los ricos tienen un gran problema en sus vidas porque ellos ponen toda su confianza en sus riquezas y crean un ídolo, que es Dios dinero. Creen que su dinero les dará la felicidad, la paz, la salud, que solo Dios la puede dar. Apocalipsis 3.17 nos habla de lo que realmente son estas personas. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Primera de Timoteo 6.7 al 10 nos dice, Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicia. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor no desea que seamos pobres. El problema es que existen personas que su amor por lo material es más grande que el que deben de tener por Dios, dejándolo a un lado y perdiendo su vida espiritual y su salvación. El amor por las riquezas encadenan al hombre a este mundo, convirtiéndolo en una persona egoísta, Dios desea que seas prosperado. Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Para qué afanarnos y depender de lo material, si al final esto no es eterno? Luchemos por nuestras vidas espirituales y por nuestra salvación. Jesús responde a Pedro su inquietud y le enseña que la salvación es a través de la gracia y aquel que dejara algo valioso por él, será recompensado cien veces más en esta vida y la venidera. ¡Qué maravilloso es saber esto! Demostrándonos que vale la pena dejarlo todo con tal de ganarlo al Señor. Si hemos conocido de las maravillas de Dios y de las recompensas que nos espera, no perdamos estos hermosos regalos por cosas temporales en este mundo. El Señor nos manda a ser obedientes a la verdad y practicarla para alcanzar la vida espiritual. Existen personas que tienen temor de despojarse de sus cosas materiales o de su vida llena de vanidad, convirtiéndose en batallas internas, porque la codicia y el apego a lo material se lo impide, deseando seguir una vida a su conveniencia. El que pone su esperanza en este mundo, la salvación le es imposible. Pero a los que creen y ponen su esperanza en Jesús, todo le es posible. Amados hermanos, acumulemos tesoros en los cielos y no en la tierra. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, ayúdanos a ser despojados de las cosas de este mundo. Aquel joven, en sus pensamientos, él te honraba, te amaba y te buscaba con fidelidad. Pero tenía tanto apego a lo terrenal. Y tú deseas, Señor, que nosotros saquemos nuestra mente y nuestros pensamientos de la vanagloria de esta vida. Y los depositemos, oh Señor, nuestros ojos en todo lo que es celestial, en tus promesas. Así como Simón Pedro y los demás discípulos que abandonaron casa, hijos, terrenos, esposas, lo dejaron todo por ti. Ayúdanos, Señor, a no vivir apegados a este mundo. Todo en esta vida, como dijo Pablo, es basura por ganarte. Nosotros queremos que nuestra recompensa en esta vida y en la vida eterna siempre seas tú. Ayuda, mis hermanos, para que comprendan este mensaje, lo reciban en sus corazones y lo puedan poner por obra. Haz que tus hermosas bendiciones nos acompañen a cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.